Nuestra muestra es una recopilación documental. En un comienzo esto iba a ser un proyecto documental para televisión y bueno, empecé a hacer fotografías, tanto en Viedma, Patagones, acá en Trelew, en Gaiman, encontré muy buen material. Y bueno, pues tuve la suerte de viajar, estuve por Paraguay, donde también hice un relevamiento, y en Puerto Montt, Chile. Así que de todas esas fotografías armé esta muestra, que es un poco un adelanto de ese proyecto documental que todavía está en marcha. Se llama Paredes que Hablan porque me parece que hay toda una voz, digamos, popular que se expresa en forma de intervención del espacio público. Entonces, bueno, acá van a encontrar material que es graffiti, hay material que es estense y hay material que es mural, digamos, que son por ahí las tres expresiones de esta voz popular que sale en forma de paredes que hablan. ¿Cuántas obras son las que pones en esta oportunidad? Son cerca de 40. El material de archivo es mucho más grande. Bueno, tuve que hacer una selección porque no se puede montar todo. Hay muchísimo material de stencil que quedó afuera. Pero bueno, traté de armar algo que sea atractivo, que pueda conjugar esas tres formas de la intervención del espacio público. Y tratando de elegir de cada lugar lo más representativo, lo sorpresivo, lo que me gustó en definitiva. Un reconocimiento también para quienes hacen este tipo de arte que, bueno, en eso efímero que tiene, después las obras quedan perdidas. Gracias. 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 Gracias.